Lo dije en mi video anterior, esperaba más de Wonder Egg Priority y me dio poco. Con eso en mente, decidí ver el inesperado nuevo capítulo del Isekai más prescindible y olvidable, Isekai Shit Magician. ¿Y qué creen? ¿Fue mejor que toda su temporada completa? De hecho, lo considero como un final digno para este anime y que le resta esperanzas para una, espero, poco probable segunda temporada. Sin más que acotar, comencemos a explicar lo que mencioné hace rato. Porque recordar es volver a vivir. La sinopsis de este anime dice así. Teishi Nishimura y Rin Asuma son dos estudiantes y amigos de la infancia que, como todo Isekai, son invocados a otro mundo con mucho poder. En este nuevo mundo empezarán nuevas vidas desde cero. Como pudieron observar, la sinopsis que hice sobre este anime no es llamativa, al igual que la sinopsis que encontrarán en portales de manga y anime. Ni siquiera en el de Crunchyroll. Pero bueno, la mayoría lo vio por el opening. Unos cuantos memes y lo relativamente atractivo de sus capturas, posters y demás. Pero ni bien comienzas a ver este anime, te surge la pregunta. ¿Qué tipo de Isekai estoy viendo? No es uno que parodie al género como Konosuba. Tampoco uno hecho para Occidente como Tate no Yusha. Ni mucho menos uno donde los malos son los protagonistas como Overlord. Y podemos seguir así con todos los títulos que tenemos. Es sorprendente saber que todos y cada uno de los Isekais tienen por lo menos algo que los haga destacar. Y que esta serie no. Pues los protagonistas no tienen mucha motivación. Al menos hasta cierto evento. No hay villanos destacables. No hay comedia de calidad ni momentos épicos. Es un Isekai fácilmente olvidable. Y si quieren saber más, vean mi crítica que hice a esta serie. O anímense a verlo en Crunchyroll. Entonces, ¿qué motivó un nuevo capítulo? Pues, la retransmisión de la serie en tierras japonesas. Cuando llegó a Occidente, decidí verla con bajas expectativas. Pero me sorprendí al notar tres cosas que se mejoraron y mucho en este episodio. La historia, la musicalización y los personajes. Con solo 24 minutos aproximadamente, nos brindaron una historia coherente, recordable. Y que funciona como un perfecto cierre a la historia de Taichi Rin. Nuestros protagonistas regresan a su reino. Y justo en la celebración de una especie de Día de los Muertos. Y hacen algo que pocas veces se vio en la serie. Cosas interesantes. No son muchas, pero al menos sirvieron como excusa para verme este anime. Juegos artificiales con magia. Postres hechos con magia. Bailar con fantasmas. Etcétera. La musicalización no es perfecta. Pero en un solo capítulo nos demostraron que de haber tenido momentos como les mencioné. Por lo menos, hubiese sido mejor valorada. Amé las composiciones que escuchas cuando los personajes hacen postres. O cuando comenzaba la danza con los fantasmas de aquellos que perdimos en vida. Pero por esta celebración se reúnen con nosotros a cambio de una ofrenda. Cualquier parecido con cierta simpática tradición mexicana. Tal vez sea mucha coincidencia. Tal vez. Ahora. A esos dos elementos súmenle un mejor uso de personajes. Taichi y Rin siguen siendo los mismos protas con poca o nula motivación. Digo poca porque en este episodio regresa Ana. Quien le sirvió a Taichi como motivación para proteger a sus seres queridos. Y no dudar en acabar a los villanos que merecen morir. Ana es quizá el personaje más desdichado. Porque tenía una motivación y era apoyar a Taichi dado a que era una ex espía. Y gente como ella ya no tenía función alguna en el reino. Murió con tal de salvarlo y bueno. Al menos aquí se muestra que él aún la quería. Y me atreveré a decir que la amaba. Ya que tuvo la decencia de darle una ofrenda y bailar con ella. Aunque esto último surge más como un capricho de Rin al verla a ella. El momento se hace tierno. Dado a que Taichi la ve luego de cruentas batallas. Y con la idea de que solo la verá por una vez al año. Específicamente en una noche. Vemos un poco más de interacción entre Rin, Niura y Lemilla. Estas últimas dejan por una vez en toda la historia de ser personajes secundarios. Hacer el apoyo moral de Rin. Al momento de incitarla a bailar con Taichi. No funcionó gracias a la aparición de Ana. Pero algo es algo. No recurrieron a momentos innecesarios como personajes bobos. O momentos sexy para darnos alivio cómico. Y eso se agradece. Ya que la historia de este episodio no la meritaba. Los aliados de Taichi y Rin junto con los dueños del gremio. Aparecen para explicar la función de esta celebración y sus tradiciones. Nada más. Mucho ayuda al que no estorba. Y aquí lo cumplieron. El apartado técnico sigue siendo bueno. Junto con el opening y ending. Las cuales fueron las únicas características valorables de este anime. Y también las que respaldaron la nota de la crítica que le hice hace un buen tiempo. En serio. Eran lo único. Me dirán exagerado pero al menos para mí este episodio fue una disculpa de los realizadores por hacer una serie tan olvidable como innecesaria. Bueno. Al menos su final fue cerrado. Y esperemos que no le den una segunda temporada. Pues prácticamente tuvimos que esperar un año y medio por un único momento digno de mencionar. Toda la serie es aburrida a más no poder. ¿Cómo me incentive a terminarla? Sigue siendo un misterio. Insisto. Quizá digan que exagero. Pero yo los invito a ver el anime. Y buscar al menos un episodio que cumpla con los tres elementos que mencioné. Y de paso que sea muy recordable. No hay. No existe. Dicho esto. Su calificación es un modesto 4. Irónicamente. La misma nota que su predecesora. Pero en este formato. El número 4 o 5 son las notas más altas posibles. Y las que pueda aspirar esta serie. Ya que en mi opinión. Yo no busco argumentos sólidos. Y más bien. Menciono lo que siento. Si hubiese sido más objetivo. Entonces hubiese criticado el hecho de que la musicalización fue bien implementada. Pero no deja de ser prescindible. Los ambientes. El estilo de dibujo. Y bla bla bla. Y eso que tampoco mencioné que el manga y novela ligera de este anime. Fueron abandonados por todos los scans de latinoamérica. ¿Por qué? Bueno. Encuentren un motivo para seguir esta historia en manga y novela ligera. Pero. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en comentarios. El motivo por el cual deberíamos seguir esta historia en manga y novela ligera. Así como sus opiniones sobre este simpático episodio. Para partirnos la madre. Ando buscando un cabrón. Para partirle a su madre. Ok, ok. No. Pero igual. Es interesante leer sus simpáticas opiniones. Sin más que decir. Me despediré no sin antes pedirles un like al video. Una compartida. Y una suscribida al canal. Síganme en Facebook e Instagram para más contenido. Soy Sam Leonardo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!